Sí, mira, es que no voy a alargarme mucho en este punto porque creo que la situación del Centro de Protección de Animales es conocida ya por todas y todos, que se ha llevado habitualmente al carbón de protección de la defensa de los derechos de los animales y que, bueno, pues que ya solo por hacer una breve introducción, bueno, no es histórica, es que ya en finales del 2015 el coordinador de Medio Ambiente del Ayuntamiento, de este Ayuntamiento, Alberto Urricha, pues hablaba de que ya había un proyecto para la ampliación y renovación, que fue anunciado también en rueda de prensa, en una nota de prensa, de este Centro de Protección Animal y así como hablaba ya de una colaboración con la Diputación Foral de Álava en estas actuaciones. Casi año y medio después este grupo preguntaba en comisión ante la falta de avances o los nulos avances que se habían producido en la reforma del Centro de Protección Animal, que recordamos que no solo hay perros y gatos sino que hay otros animales que se encuentran en este centro tratándose, adecuándose en muchos casos o curándose determinadas cuestiones y que encima, pues bueno, pues no sabía, las instalaciones ya son antiguas y ya, bueno, pues entendemos que desde Irabas hay que hacer esa reforma por el bienestar animal de los animales que allí se encuentran y por lo tanto, bueno, pues ya veamos el tema a través de nuestro compañero en Juntas Generales a la Comisión de Medio Ambiente y de Urbanismo, donde, bueno, pues en declaraciones del propio diputado Foral de Agricultura, el señor Aguinaco, pues lejos de aclarar parecía que se desentendía de esta situación. Bueno, pues posteriormente ya aquí el señor López de Munay hablaba en una comisión también a pregunta de este grupo de una deuda que creo que se databa desde el 2011-2012 de la Diputación de medio millón de euros, 509.000 euros, y por fin ya recientemente el diputado Foral de Agricultura dijo que esa deuda que se mantenía entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento parecía que tenía visos de producirse, de producirse el pago en las próximas fechas. Pero a pesar de esas buenas palabras, lo que queremos es que hay que seguir con esa presión, si se me entiende, porque entendemos que es una situación, que estamos hablando de los hechos de los animales, de bienestar animal en el centro de protección animal, que es una situación que creo que ya todo el mundo sabe, que se está llevando habitualmente al carbune de protección de los animales y que entendemos que es una situación que se tiene que dar. Por lo tanto, pues los tres puntos son bastante claros. El pleno del Ayuntamiento de Autoridad de la Diputación de la Diputación Foral de Álava al pago de la deuda económica de ese medio millón de euros antes del 30 de septiembre del 2017. El pleno del Ayuntamiento de Autoridad de la Diputación Foral de Álava y al Gobierno municipal acordaron un acuerdo de reforma y rehabilitación del centro de protección animal de Armentia que aporte las soluciones que necesita el centro y que, lógicamente, cuente con el visto bueno del carbune de protección de los animales. Y, en tercer punto, una reivindicación que también se lleva desde las asociaciones de defensa de derechos de los animales y de adopciones de perros y gatos es que se insta al Gobierno municipal a que haya una persona veterinaria a jornada completa en el centro de protección animal para preservar ese bienestar animal.